Son mi mamma mi liceva Son la parte doña y donde Son tinte para donde Son tinte para donde Son tinte para donde Son tinte para donde Con el monarco de los casas Son mi mamma mi liceva Son mi mamma mi liceva Son mi mamma mi liceva Son la parte doña y donde Son tinte para donde Son tinte para donde Son tinte para donde Son tinte para donde Son mi mamma mi liceva Son tinte para donde Son tinte para donde